¿Este ya está convocado? Esta es la lista de Jaime Lozano. Estos son los últimos convocados. Vamos contra Honduras, Haití, Qatar. Yo creo que el más fácil lo va a hacer. Oye, 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 oye. No me entiendes. ¡Estamos convocados! ¿Y ahora qué hizo? Su hija fue convocada. ¡Sí! ¡Sofi! ¡Vamos, Chama! ¿Te llevó algo? ¡Vamos, gracias! ¡Sí me convocaron! Felicidades, Rivers. Estás convocada a la selección nacional. México juega la Copa Oro. ¿Yo? ¡Espérame! Voy por mi playera. Jaime Lozano me convocó.